Impactante. Así fue la increíble erupción del volcán Shiveloch, en Rusia, que ha activado el código rojo en la zona extremo oriente, debido a las impresionantes emisiones de ceniza al ambiente que se han desplazado cientos de kilómetros al norte y suroeste, lo que implica un riesgo para los aviones. Este hecho tuvo lugar específicamente en la península Kamchatka. Y es que el volcán Shiveloch, uno de los más grandes de la península de la región, Oriente Ruso, cubrió con cenizas varias localidades aledañas con precipitaciones récord en 60 años. La erupción del Shiveloch comenzó a las 12.54 de la noche del 10 de abril, con el lanzamiento de una columna de cenizas que alcanzó 20 kilómetros de altura, según informó en Telegram el Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia. En estos momentos la capa de ceniza alcanza alrededor de 8.5 centímetros, y la lluvia de cenizas continúa. Es de mencionar que unas 12.000 personas viven en un radio de 100 kilómetros alrededor del volcán, por lo que representa un gran riesgo si esto se sale de control. Por otro lado, los sismólogos designaron a la erupción el nivel rojo de peligro para la aviación, el máximo posible. Y es que el cielo se cubrió de una nube de cenizas que se extendió decenas de kilómetros alrededor del volcán y cubrió varias localidades vecinas. Se escuchan truenos debido a la tensión electrostática en la nube de cenizas, describió el instituto. Como dato final, el Shiveloch es uno de los volcanes más grandes y activos de Kamchatka, con una altura de 3.283 metros y está conformado por tres calderas. Pues, hasta el momento esta es toda la información que se maneja al respecto. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este hecho en los comentarios. Gracias y nos vemos en un nuevo video.